¿Cuánto te está pagando Maduro? Y nosotros vivimos de edad curso, es más, mañana, mirá, son las 12, estamos trabajando en todo lo que vamos a presentar mañana en el curso, vivimos de edad curso nosotros. A ver, Javi, mostrale. No, es un secreto, mira. A ver, pero mostrale. Esto no es gratis, amigo. Bueno, sí. Introducción a las plataformas. Ritmo, eficiencia y creatividad. Venga, 200 dólares la entrada. Capaz que para los argentinos 200 dólares es mucho, pero acá en Venezuela se acostumbra a pagar más o menos eso. Porque cuando vino Karol G, cobraba 500 dólares la entrada acá en Caracas. Encima se llenó, o sea, se agotaron las entradas. Entonces, bueno, decidimos que el precio para Venezuela es 200 dólares. Bueno, vamos a explicar la importancia de los algoritmos y cómo los videos verticales vinieron a cambiarlo todo. Así que chicos, están invitados. Y también las precauciones que hay que tener con las redes sociales. Por ejemplo, les voy a contar algo de lo que vamos a la mañana. En Estados Unidos está habiendo muchos problemas con los adolescentes y niños culpa de las redes sociales. Y en algunos estados ya están prohibiendo los celulares a menores de edad. Porque ahora los algoritmos usan inteligencia artificial que te estudia lo más profundo de tu ser, tus miedos, tus inseguridades, lo que te gusta, lo que te apasiona. Además, vos hablas de algo y tu celular te escucha y te muestra cosas relacionadas con eso. Y además nuestra mente no está procesada para tener tanta interacción con tantos individuos. A lo largo de toda una vida de una persona normal, antes conocía a 6.000 personas como mucho. Un humano hablaba con 6.000 personas a lo largo de toda su vida. Hoy en día con un video viral podés llegar a tener 50.000 comentarios. O sea, nuestra mente no está procesada para tanta información y para tanta interacción. Por eso vemos que en Estados Unidos está pasando algo que nadie habla. Los jóvenes se desviven, los niños entran en un estado de crisis psicológica y nadie está hablando de esta pandemia ocasionada por las redes sociales. Y encima en algunos países las personas están pasando 9 horas por día con el celular. Por eso pasa lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Manipulan y hackean las mentes de los usuarios. Porque, por ejemplo, Miley está recortando en todo. Está hambriendo a su pueblo. Le saca plata a la universidad, a los hospitales. Sube los impuestos, tarifas. ¿Y a dónde va toda la plata? Para enviar dinero a Israel. Y con las redes sociales manipulan tanto el cerebro de sus votantes que lo justifican. Dicen, no, está bien, yo me tengo que cagar de hambre, pagar impuestos más caros, de financiar todo para ayudar a ese país. Porque está la civilización. Y es un peligro para la humanidad. Algo que está a más de 30.000 kilómetros de tu país. Y, en fin, para que vean el poder de las redes sociales, terminan hackeando y secuestrando la mente de las personas. Pero bueno, volviendo al tema, porque me debí mucho. 200 dólares, rompan el chanchito, va a valer la pena. Esta información es exclusiva, importante y muy valiosa. Vale la pena venir al curso de Flama y Michelo. Ay, miren, las acciones de Repsol comenzaron a caer. Porque se van a quedar sin petróleo venezolano. Españoles, se van a ir a la... No sea Navarro, si pagaron 500 dólares para ir a Karol G una horita, no van a pagar 200 dólares para aprender de redes sociales.